¿Cuántas veces no nos hemos despertado con ese presentimiento de que algo falta en nuestras vidas? Con ese presentimiento de que olvidamos algo, de que sucedió algo en nuestros sueños, por pequeño que fuera, que cambió nuestra vida para siempre. En nuestro pecho se instala la nostalgia, nuestra mente no deja de pensar en eso, pero no podemos recordar qué es eso. Tal vez un rostro, un cuerpo sin facciones, un nombre, un lugar, un olor, un color, eso. Esta es la premisa en la que se basa In Your Name, una película de animación japonesa del 2016, escrita y dirigida por Makoto Shinkai. Quien anteriormente ha realizado películas como 5 milímetros por segundo, El jardín de las palabras, Más allá de las nubes, La tierra, Viaje a agartha y otras más relacionadas con gatos. Pero como podemos ver por los títulos y si ya han visto algunas de las otras películas, tiene un estilo bastante particular. Esta película de In Your Name o del japonés original Kimi no Nawa, probablemente ya la han escuchado o visto por ahí, pues se volvió famosa mundialmente debido a la forma en que trata, el tema que trata, que es pues muy común. La historia gira en torno a Mitsuka y Taki, dos adolescentes que no podrían ser más diferentes. Mitsuka vive en un pueblo y es hija del alcalde, además de estar obligada a preservar las tradiciones del templo en donde vive con su hermana. Mientras que Taki vive en la ciudad de Tokio, tiene un departamento que comparte con su padre, está enamorado de su compañera de trabajo y tiene una increíble habilidad para dibujar. Gracias a un cometa empezó todo, gracias a un cometa terminó todo, gracias a un cometa el futuro puede cambiar. Mitsuka y Taki tienen sueños vívidos muy extraños en donde se convierten en otra persona del sexo opuesto. En este caso Mitsuka se convierte en Taki y Taki en Mitsuka, pero no tienen idea el uno de los otros. ¿Pero qué pasa cuando al día siguiente la gente les hace comentarios acerca de actitudes extrañas, comportamientos que no son para nada normales en ellos? Se dan cuenta de que no es un sueño, están cambiando cuerpos con alguien más, alguien que está lejos. Así que empiezan a comunicarse dejándose cartas para que la otra persona lo vea cuando regrese a su cuerpo. Esta película se basa en los sueños y así como cuando despiertas y no quieres olvidar lo que soñaste, por más que desees no hacerlo o creas no hacerlo, siempre olvidas. Realmente esta película me encantó y yo parecía un cliché de película en los últimos 15 minutos porque me la pasé llore y llore y llore y llore con los Kleenex sonándome y llorando y llorando. Pero es que esta película realmente sabe llegar a las emociones, a lo más profundo del ser humano y transforma una animación en algo real. Realmente cuando terminé de ver esta película me sentí muy triste, como si yo fuera la que hubiera olvidado algo de un sueño, algo muy importante. Y seguramente lo haya hecho, porque creo que la mayoría de las personas hemos tenido un sueño vívido, solo que no sabemos que es un sueño vívido. Kimi no Nawa, o tu nombre, es una película que realmente es maravillosa en todos los sentidos. Los diálogos son asombrosos y realmente son como de una persona normal. Son diálogos muy reales. Y bueno, en resumen simplemente es una película que es asombrosa, que tienen que ver sí o sí. Si la analizas a fondo encontrarás más situaciones, más diálogos entre los personajes incidentales de la película que muestran un poquito más cómo es la cultura japonesa, los ideales, los valores y un poco también de la política. Y si no la analizas a fondo y simplemente ves la historia de amor que se desarrolla entre los personajes, pues te deja como un sentimiento de nostalgia en el corazón y te hace decir tener algo así. Es como si tuvieras un sueño vívido, pero sin tenerlo porque tienes un final feliz. Tiene un buen final, eso les puedo decir. Ve Kimi no Nawa, no te vas a arrepentir.